Agora Partnership es una ONG sin fines de lucro que busca el cambio social por medio de la educación a emprendedores sobre la sostenibilidad, el equilibrio y el trabajo fomentando el impacto social. Bueno, Agora comenzó en Nicaragua en el año 2005. Somos una organización sin fines de lucro que fue fundada por un estadounidense y un nicaragüense que vieron la necesidad de apoyar a los emprendimientos en Nicaragua y en Centroamérica en realidad. Entonces comenzamos con un proyecto que se llamaba Launching New Ventures o Lanzando Nuevas Empresas y lo que buscaba era cómo desarrollar nuevos emprendedores en el país. Esta ONG cuenta con diferentes programas de asesoría, entre ellos el programa de la aceleradora Agora, en donde las emprendedoras tienen acceso a trabajar con mentores e inversionistas que tienen un gran potencial y tienen la necesidad de buscar el crecimiento de su negocio. El programa de la aceleradora Agora es un programa de apoyo a los emprendedores sociales en América Latina y consiste en un programa de aceleración de cuatro meses que tiene tres partes. La primera parte es la participación a un evento que se llama el Encuentro de Emprendedores, la segunda parte son cuatro meses de consultoría virtual que se entregan por parte de consultores profesionales y por fin viene la parte de conexión con inversionistas o la parte que llamemos el acceso a capital. Los emprendedores que integran Agora tienen la capacidad de tener alto impacto mediante su desarrollo sostenible. Gracias al programa La Aceleradora Agora pueden personalizar su perfil empresarial brindándoles un amplio abanico de oportunidades en el mercado industrial. Lo que nosotros hacemos es ayudar a los emprendedores a que accedan a esos recursos que necesitan para crecer. Esto puede ser capital, es decir financiamiento, pero también puede ser consultorías, puede ser accesos a redes de clientes, de inversionistas principalmente y también a que accedan a diferentes entrenamientos que les ayuden a potencializar las habilidades que les permitan manejar mejor a sus empresas. Desde el 2011 hemos trabajado con 182 empresas de todos los países de América Latina y del Carribe y este año para la clase del primer semestre del 2018 estamos por iniciar una clase a la cual participan 34 empresas originarias de 15 países. Las oportunidades que tiene un emprendedor al encontrarse inmerso en los programas de Agora están enfocados en el fortalecimiento de modelos de negocios en un mercado de inversión, contando con un encuentro de emprendedores a nivel latinoamericano. El encuentro de emprendedores Agora es el evento con el que da inicio el programa de la aceleradora Agora. Tradicionalmente lo hemos hecho en Nicaragua, en la ciudad de Granada y esta va a ser la edición número 8 de nuestro evento. El evento reúne emprendedores sociales de toda América Latina y el Caribe reunidos para una conferencia de negocios. Actualmente, Agora cuenta con un programa de convocatoria abierta que tiene por nombre Programa de Inclusión Financiera. Uno de nuestros programas actualmente está con la convocatoria abierta, es el programa de inclusión financiera. En este programa buscamos empresas que tengan más de dos años de existencia en el mercado, que ya estén con ventas, con clientes y nosotros a través de este programa brindamos un financiamiento de entre 15 mil a 50 mil dólares. El financiamiento también va acompañado de un proceso de asesoría por parte de los consultores Agora, quienes trabajan de la mano con estos emprendedores con el propósito de potencializar sus habilidades en el desarrollo y manejo de sus empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!